El gobierno ha tenido siempre las herramientas legales necesarias para perseguir el crimen, para ir contra las pandillas, que sabemos que es un tema que ha golpeado a nuestra población y que el tema de la inseguridad ha estado ahí. Sin embargo, a casi tres años de su gestión, creo que el pedir de manera reiterada una medida que tiene carácter excepcional, es un claro reflejo de la ausencia de un verdadero plan, que aquello que denominaban y anunciaban con todo bombo y platillo como plan de seguridad, el plan control territorial, nunca existió y ahora cada vez con más fuerza, a través de investigaciones periodísticas, pues se conoce lo que estaba detrás de aquel aparente control en materia de ciertos delitos como homicidios y otras cosas más. Sin embargo, la población en el territorio, pues siempre fue clara en señalar que se seguían experimentando todos estos problemas y que el control en el territorio, pues lo tienen y lo tenían las pandillas. Hago ese antecedente porque es importante tener en cuenta eso, el tema que originó, verdad, lo que se supone que dio paso a la petición por primera vez del régimen, fue justamente aquel, aquella alza de homicidios en un fin de semana que hasta la fecha el gobierno ni siquiera ha rendido cuentas o ha dicho si los responsables están capturados y están siendo procesados. Eso no se sabe y por lo tanto el querer seguir implementando una medida generalizada de manera también aplicada de manera discrecional sin tener en cuenta ciertos aspectos mínimos donde se ha, digamos, violentado el derecho de muchas personas inocentes que nada tienen que ver con el crimen, que no tienen deudas con la justicia y que vemos las denuncias todos los días, últimamente también una crisis humanitaria, se podría decir, afuera de los centros penales con las familias de estas personas que muchos de ellos, como lo digo, no tienen nada que ver con el crimen. Es complejo, debe mejor el gobierno ser franco, sincerarse de cara a la población, rendir cuentas en materia de lo hecho o no hecho en seguridad pública para atender esta problemática y empezar a implementar una política real. No es posible que una medida que desde la Constitución se establece según ciertos marcos normativos se quiera hacer casi de carácter permanente. Es prácticamente también una muestra de la incapacidad que este gobierno ha tenido de atender la problemática y que deja todavía más elementos para confirmar lo que ha sido prácticamente un secreto a voces y los vínculos que este gobierno tiene, sus funcionarios tienen con los grupos criminales. Por lo tanto, no lo hemos acompañado desde el inicio porque también hay un antecedente claro de cómo este gobierno actúa en marcos como los regímenes de excepción, que abusa del poder y va en contra en muchas ocasiones de los derechos humanos de las personas. Y acá quiero ser enfática nuevamente porque el discurso oficial tiende a mentir y a desvirtuar nuestras declaraciones. No se trata de defender a criminales, no se trata de estar del lado de quien comete delitos o atenta contra la integridad de nuestra población, sino que se trata justamente de aplicar las medidas en proporción necesaria, de acuerdo justamente en los énfasis que deba hacerse y el régimen tal cual lo que ha habilitado es esos abusos de poder que generalizan una medida, aun cuando debería de haber justamente una aplicación puntual y clara sobre aquellos que son los que cometen el delito.